¿Qué tal? Estamos de regreso con más del pronóstico del tiempo aquí en Telediario Vespertino. Qué bueno que sigue con nosotros. En cuanto a los detalles del pronóstico del tiempo, el día de hoy cielo medio nublado y bueno, aunque ya se ha ido rompiendo la capa de nubosidad que ha estado presente aquí en la región, en esta jornada aún algo de inestabilidad se mantiene y la presencia de algún chubasco ocasional no se descarta para esta tarde. Por la noche 24 grados con condiciones de cielo medio nublado, agradable y va aumentando la temperatura para los próximos días. Vamos a ver los detalles de las siguientes jornadas. Este martes mínima de 20, máxima de 32 y luego miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado vamos a entrar en un periodo de altas temperaturas, de cielo soleado, mínimas agradables 21 a 22, esto solo muy temprano. Por las tardes ya va aumentando 34 a 35 para miércoles y jueves y ya el fin de semana entre 36 y 37, bochornoso. Mucho calor para esta semana de nuevo aquí en la ciudad de Monterrey. Así es que a considerarlo, no me despido, regreso más adelante, quédese en Telediario.